es que siempre hay una música bienvenidos a esto que es en comedia se afina si no aplaudimos nosotros no nos aplauden a nadie hoy no voy a perder mucho tiempo porque hay demasiado que hablar porque es un tema que a todos nos compete sobre todo los que tenemos mire y hoy me acompaña a parte de mi hermanito jack danny méndez todo bien todo bien todo sexy todo sexy que lindo que lindo no muy feliz de estar hoy y un tema que siempre digo lo mismo un tema que se las trae pero es que hoy está a mí me compete mucho ese tema yo creo que a mí también créanme créanme que sí es un objetivo de año nuevo como dije el mismo del año pasado y todos los años para eso hoy traemos un invitado que este no sé es este lindo bueno primero ya hay uno que ya es de la casa que es joey victor es el puñado por eso la chiquilla lo pierden porque estaba mamey y la gente quiere ver de verdad si me mata con un golpe todavía y todavía quieren ver tal vez hoy lo vamos a poder ver que cuesta y también quisimos traer a alguien que tiene que es verdad tiene que saber mucho sobre este tema puesto que él con sus recetas y con demás es que hace que estemos todos así no mentira erick zumbado sí maestro se los trae estamos estamos en la panza de enero en la panza de enero en la curva panzota de enero muy bueno muy bueno más chiquillos este yo estoy como como quien dice deprimido no más en serio al principio de año digamos yo llegué cometí el error de instalar un espejo en el cuarto entonces claro cuando uno se va a bañar verdad y sale y pasa por el espejo y voy viendo aquella barra madera 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 tuve miedo tuve miedo madera era panzota madera o sea no les pasa eso digamos bueno yo o si quieren tanto yo no me quiero decir que yo más bien estoy feliz bueno no no Joto no Joto más bien se ve en el espejo y dice ay que guapo que estoy verdad si usted no opine usted no opine no 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 estoy preguntando aquí no yo más bien estoy feliz madre porque del último bueno desde el podcast que vino Joto que estuvimos hablando de que iba a ponerme a bajar de peso y la hora debo admitir que he bajado un poco de peso me estoy cuidando y estoy cumpliendo la palabra poquito a poco pero ahí voy y si he bajado un toque entonces estoy más bien feliz porque ahí voy ahí voy que difícil madre y más en diciembre yo madre ¿sabe qué fecha empecé la dieta? 26 de diciembre decime vos mal fecha ¿quién empieza la fecha? ¿el día al recalentado? sí y yo dije desde hoy empiezo la dieta a hacer pero bueno hoy ya 3 3 bueno si 3 estamos grabando 3 de enero sigo con pie a la palabra es más gracias a Dios que no hubo toros porque madre yo no puedo ver toros o sea el hecho de que yo llegue esté pasando canales y veo a los toros ya digo madre quiero un tamal oye madre quiero un tamal y quiero un tamal con café y madre no puedo Erick usted madre pasa metido en la cocina ¿cómo hace madre? ¿cómo hace madre? no madre viera que en el raíz de cocinar a uno le quita mucho el hambre jeta va a ser mi chef va a ser mi chef a mí yo no sé que a ustedes les pase ahora hablamos todos cocinan ¿verdad? sí sí a mí sí me pasa cuando yo estoy cocinando bueno cocinar, cocinar no no pero lo que hagas pero no me muero de hambre yo soy frío pero lo que hagas a mí personalmente a mí me quita el hambre o sea cuando yo estoy trabajando a veces me pasa que estoy dando una clase de cocina y de estar haciendo y toda la hora yo salgo no como nada y llego a la casa a comer un atuplo que no comí nada Erick perdón que te interrumpa pero es que ahí producción nos está diciendo que no te estás escuchando que te acerques un toquecito al micrófono no 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 tranquilo nada más que no no perdón pero si dice que no no se escucha entonces entonces voy a repetir toda otra vez por favor no como lo que cocino sí exactamente a mí se me quita el hambre cuando estoy cocinando entonces ahí no tengo tanta bronca pero madre padezco de las ansiedades que padece todo el mundo o sea yo ayer andaba que me jamaba un codo fui al chino a comprar una hora y me comí un helado como un delincuente y me subí al carro y parecía una rata como si un arroz a los que producen paletas de helados yo tengo algo que decirles son muy pequeños sí no no verdad nunca es suficiente nunca es suficiente no hay manera de comerse un helado y que usted quede satisfecho yo creo que en clase 5 pero güey güey se come un tarro de helados yo sentaba con un cuarto de galón de helados a ver así tele no 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 pero pero y luego evolucioné dígalo bien no porque esa es la primera fase luego evolucioné a hacerle un hueco en el centro y le echaba leche condensada entonces iba raspando leche condensada placa leche condensada placa eso es pornografía sí ve pues eso es pornografía imagínese que yo una vez llegué y yo creo que la vez pasada yo lo conté yo vi a Will con un tarro de helados no mentira era una taza así pero en una taza así llena de cereal y leche condensada o sea esa barrera yo lo vi yo dije madre que es esa madre eso es un coma diabético y para empezar leche pinito y lo peor es que estábamos en una reunión de oreta y yo dije madre no se va a comer eso no puede ser posible madre se lo comió todo y no se tomó ni un vaso de agua yo madre ¿cómo haces? pero a vos se gusta el dulce madre me fascina ahora venías comiéndote una cajeta sí güey es que madre yo sí necesito dulce en mi vida de hecho madre de hecho yo no tendría hemorroides yo tendría así como maní gara piñado no era así madre porque madre es puro dulce madre se lo juro muy gráfico demasiado gráfico perdón a mí lo que me pasa o sea yo creo que todos todos padecemos de esa vara de la de qué rico comer o sea de comer es riquísimo la bronca es qué es lo que nos comemos porque si se pone a ver un paquete de papas tostadas y es facilísimo comérselo sí porque en gramos es muy poco pero lo que lo hincha este un paquete de papas tostadas es una barbaridad pero bueno ese es un punto que yo quería tocar con ambos porque digamos hay una delgadísima línea ¿verdad? entre entre por ejemplo comer cochinadas digamos lo que podemos llamar voy a comer una cochinada ella así es mi esposa mi esposa vamos a comer cochinadas hoy vamos a comer cochinadas cada 15 días porque ahora son cada 15 días que vamos a comer mentira nunca cumplimos eso pero por ejemplo ella es una que dice este vamos a comer alitas porque las alitas es pollo y el pollo es sano entonces comemos alitas eso no es cierto o sí por favor por favor dígame que sí es que bueno ahí lo que estamos haciendo es desmenuzando lo que es las preparaciones yo hice pizzas un día de estos el sábado tuve que hacer unas pizzas y yo vi hice la masa hice la salsa y le puse lo de arriba es que la pizza está muy satanizada si usted la hace en la casa la pizza no es tan satanizada como la gente la ve el problema son las pizzas que ya vienen estas o sea las que ya uno compra que ahí sí hay azúcar añadida ahí hay grasa extra pero si la pizza en la casa viejo es pan es salsa y es lo que usted le quiera poner o sea yo las hago con menos queso a veces del que quiero ponerle también para matizar o a veces las hago hasta con parmesano y las puedes hacer hasta la parrilla o sea hay una forma de hacer esa cochinada como vos decís y no quedar usted tan expuesto yo descubrí unas alitas que ven de una marca ahí que son alitas keto le llaman son horneadas a alta temperatura tienen una textura rica y ya usted verá cuánta salsa les pone o no es que hay que irse acomodando porque es que yo creo que todos somos gordos asintomáticos totalmente madre que linda esa palabra la gordura asintomática es algo que está ahí que yo espero que la Organización Mundial de la Salud se ponga detrás de eso porque gordos asintomáticos todos sabemos es que a mí me llama la atención que hay gente que no le cuadra comer hay gente que les vale es más yo he tenido un amigo que decía que él lo mismo se llenaba con una sopa de paquete que con un ribeye a mí me da lo mismo yo como para no morirme me decía el compa qué bueno y en serio madre le valía comer es que a mí usted me dice en estos momentos madre salgamos de aquí que hay una parrilla y yo voy feliz madre y usted me dice yo voy feliz o sea a todos nos gusta comer y lo que sí creo es que nuestra la alimentación ha variado mucho en los últimos años hay mucha comida rápida hay mucha vara preparada hay mucha azúcar añadida harina procesada madre que es lo que nos está y súmeme la vagabundería la gente a veces de querer cocinar o la gente es que eso es lo que nos va a llevar puta todo si no se puede decir sí claro se puede decir puta pues je puta puede decirse puta hay que poner un contador de hay que poner un contador de cuantos putazos pero sí se puede y eso es algo que yo analizo a veces cuando yo estaba carajillo madre yo padre solo era con orejas madre era flaquititillo y orejas era lo que tenía yo madre sí porque en esa época uno froleaba para todos lados madre que froleara hasta la escuela claro uno andaba con hambre siempre madre lo que le diera con eso era que abrase los pases llegaba y le daban igual arroz frijoles y un pedazo de carne o arroz frijoles pollo o sopa o comas esa vara o le reviento la macana y uno come más le acomodaban la grasa a uno a punta de pan que bueno exactamente pero ahora yo creo que ahora hay mucho acceso a comer sí acceso a la comida de hecho esa sí es simple de hecho reforzando lo que dice Eric que a mí me parece totalmente cierto y siento que fue algo que a mí me pasó porque igual yo en el colegio era flaco y todo pero después cuando empecé a trabajar empecé con la excusa es que no tengo tiempo entonces estaba en taller de teatro trabajaba entonces estaba haciendo todo y para mí era más fácil llegar y pasar y comprarme algo a McDonald's y comer que llegar y decir no voy a andar en mi tacita de comida y empecé a justificarme de no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo y para mí era más fácil y conocí dos grandes amores de mi vida la pizza y la cerveza y combinadas es malísimo no se meta si no se prepara que no va a ser mal no 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 para nada ese es el problema que amo tanto la cerveza que para mí o sea si yo pudiera tomar cerveza todos los días aunque sean dos tres cervezas como que si fuera un vaso de agua fresco lo haría pero porque me encanta o sea la puta cerveza me fascina pero me di cuenta que es demasiado malo y combinado con la pizza entonces ahí es donde yo digo que es donde todos fallamos porque como dice Eric también es diferente ver la preparación de la pizza que se está comiendo donde comprabas la pizza donde primero donde el chorreaba así la grasa donde se veía más aceitosa así no ahí es donde te digo de verdad yo analizo esta vara de harina y agua ok la salsa es tomate natural ok el queso lo puedes reducir y lo que le pongas o sea porque la pizza a veces no tiene que ir cargada de jamón y de salami o sea usted puede medir lo que se está comiendo en una pizza si lo hace usted ¿verdad? ajá inclusive puede hacer una porca vaca que lleva tarugula y le puedes tomar tomate fresco o sea hay un montón donde vas y así es con todo si usted la torta de la hamburguesa la hace en su casa y compra un pancito ahí usted puede comer bien en su casa la bronca es que es más fácil agarrar y abrir Uber Eats si es que es más adelante mándeme yo lo grande y mira hay promoción así como se ve en la foto si es así como en la foto mándeme hay una promoción y eso es lo peor ahora hacen unas promociones más de hecho o sea ahora que no están echando entonces no hay que ser promocionados no voy a decir quieren que hablemos de ustedes un día de esos estaba en mi casa así como a las 11 de la noche súper aburrido y me agarró hambre y agarró el teléfono había como no voy a decir qué lugar pero habían como 5 tacos 5 cosas así de taco burrito bla 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 en 2500 colones o sea yo dije fue puta definitivamente yo creo que esto digamos ya que la idea es pensar en cómo hacemos para que porque a nadie le cuadra no rulear bien porque uno está pasado o sea yo soy hipertenso y cuando estoy muy pasado de peso siento la diferencia en un montón de vainas o sea hasta para la base uno lo robó cuando se está bañando es muy simple y es bonito ponerse una chema y sentir que está un poquito más holgadita no es el caso cuando pasa enero enero usted es más se revienta y es una vara como que uno le da permiso de entrarle a todo o sea lo que usted no come en todo el año traiga esa vara yo me lo como traiga esa vara yo me lo como eso es otro de los puntos porque hay una legítima frase verdad de que no no la verdad es que es diciembre voy a voy a desatarme y en enero empieza a hacer ejercicios en enero me meto al gimnasio ahora en todos los gimnasios están pero a reventar y de hecho esa es mi pregunta para Joey o sea me imagino que ya bueno yo que entreno donde él me tiene así todo contracturado gracias Jota por eso este pero ma ha venido digamos una evolución y se oye mucho la gente diciendo eso verdad ahora la gente llega con mucho sobrepeso digamos porque los que he visto yo digamos que entrenaban conmigo este en meses pasados usted los veía así como tienen futuro y después llegaban y eran unas moles y uno decía yo todo lo que votó desperdició todo eso más que yo he visto eso yo he visto que bajar es súper difícil o sea lleva un proceso alerto pero ma alguien llega y se va un mesecito y se engorda pero es así en dos toques es rojado o sea el proceso natural mentira que es así como en diciembre y en enero vuelvo a estar en forma eso es mentira o sí desgraciadamente no seamos sinceros ya el problema ahí es que en diciembre usted está consumiendo más de lo que su cuerpo por decirlo permite y está quemando menos o está haciendo menos actividad física de lo que su cuerpo antes hacía que llegara diciembre y ya en enero usted trata de hacer recuperar toda esa capacidad física que perdió por decirlo en diciembre y se le hace más lento digamos el proceso de recuperación porque no se mantuvo como activo si usted logra mantenerse en diciembre comiendo rico y más ejercitándose igual a como come todo bien digamos como por decirlo peca con una mano y reza con la otra pero va empatando va empatando exacto pero madre pero ya digamos si usted se deja completamente en diciembre moverse y empieza a comer y comer ya en lo que es enero y le pasa la factura ay es que que difícil y son mitos y además se toma más guaro y el guaro hincha y hay más fiesta y los toros y todo eso usted como el cuarto de enero usted se siente como un zeppelin estoy a tres minutos de Greenpeace me protege a mi madre donde está el madre usted se comió devuélvalo escúpalo pero hay una vaina y aquí está el compa que no me deja mentir usted puede hacer el ejercicio que quiera pero si come mal igual se engorda exacto es que todo está en alimentación es que desgraciadamente es una hora que hay que meterse el chip de oro en adelante y como está haciendo ya que digamos ahorita él está solo cambiando la dieta y ya con eso él está viendo cambios imagínese si le metiera un poquito de ejercicio hay entrenamientos a Yayin si es que apenas tengo tres días de que empecé a hacer ejercicio digamos empecé a hacer dieta bueno dieta no empecé a mejorar mis hábitos de alimentación y hasta ahora estoy empezando a hacer ejercicios y o sea he visto cambios solo con con la forma de comer entonces tienes razón Votorio ahora vos dijiste algo muy importante de comer sano mucha gente no entiende lo que es comer sano no entonces ¿a qué llamamos comer sano? porque digamos mucha gente puede decir por ejemplo la pizza ah no no me importa aunque sea hecho en la casa pero el pan es pan el pan me engorda el pan es entonces y santanita sí claro no no lo tiro ahí mucha gente digamos mucha gente confunde light con sano mucha gente llega y se va al supermercado uy un jamón light pero que ese jamón diga light no significa que sea sano generalmente las cosas sanas o lo mejor que usted puede consumir eso es como lo que es no procesado lo poco procesado posible usted hace la masa hace la salsa es más sano que algo que yo usted compró porque viene tal vez con otras cosas extra entre más natural cocinemos mejor nos va a ir en la dieta entonces básicamente sí o sea y digamos hay algo que yo no sé yo sí creo mucho en la reducción de harinas o sea aquí en Costa Rica bueno en el mundo entero se come mucha harina y el cuerpo no ocupa tanta harina lo que pasa es que es más fácil llenarse con harina o sea y todo lo rico ya harina y todo lo rico ya harina usted me da a mí un plato de arroz blanco le echo un poco de limón y me tiro un poco de arroz blanco y ahí estoy lleno ajá y tengo energía y tengo todo pero uno no sale a correr todos los días para que amanece arroz blanco exacto entonces hay una dieta que o sea la palabra dieta es muy cabrona porque la palabra dieta es castra eso solo me catástrofe sí pero hablemos de lo que es el régimen alimenticio de qué lindo suena pepucha lo que sigue la dieta mediterránea que es todo lo que hay en la tierra eso es lo que pasa es así de simple yo siempre hago un ejemplo ustedes se acuerdan digamos en la época dorada de los videos de Costa Rica y Música de ver a los Ix o sea a Jaquemate y todos los grupos de esa época eran más con la edad promedio de nosotros bueno yo tengo 40 años pero de 30 a 40 años todos eran flacas ¿por qué? porque antes no había tanto acceso a la comida no había tanta harina procesada no había tanta comida rápida o sea yo no le hago la cruz a la comida rápida hay gente que es uno de los mejores gustos comerse una hamburguesa en cualquier lugar el problema es que no podías tener tu vida direccionada a comer hamburguesas todos los días ni pizza porque no entonces antes usted ve la gente la gente caminaba más corría más no pasaban en los gimnasios porque no era la moda estar en un gimnasio no no había tantos pero todos eran flaquitos pero todos no iban a bailar pero todos no iban a bailar el montón de varas distintas el problema es que de verdad si usted ahora piensa es más fácil agarrar y comerse lo que uno llama un snack y por más snack que sea hay cosas que la gente no se comería si supiera la cantidad de calorías que se está tirando me explico pero es más fácil comerse eso pasar y decir voy a comprar dos paquetitos de alguna cochinada con un juguito yo una vez me toqué una compa que trabajó conmigo en una oficina y dije ¿por qué estás tan flaca? y dice madre era que dejé de tomarme un juguito que me tomaba en el almuerzo todos los días y mi mamá me dijo eso tiene un montón de azúcar dejé de tomar esa vara y me adelgacé probablemente hay cuerpos que se comportan así hay gente que deja de cenar y ya con eso baja pero dicen que tampoco es tan recomendado pero ahora sale el tema de los ayunos que ayunos de 16 horas ayuda a un montón de hecho yo estoy haciendo fasting eso es lo que estoy haciendo y yo paso 14 horas sin comer digamos pero eso sí cuando ya empieza mi horario de comida hago las 5 comidas entonces el metabolismo va más rápido va acelerado las 5 comidas me refiero a los de desayuno almuerzo y cena ¿en una sola? no, no, no en este fraccionado pero lo acompaño como una merienda digamos y eso es otra cosa yo lo que hice fue básicamente obviamente reducí el arroz que era lo que más comía digamos frijoles casi no como entonces reducí y lo que hice fue dejar las gaseosas las cervezas las he dejado un poco todavía no he podido al 100% lo voy a admitir pero sí he bajado de tomar todas las semanas casi que todos los días aunque fuese una o dos cervezas a bueno pasé como 15 días 22 días sin tomarme ni una cerveza ahora voy con cacique por pachacho pero pero y digamos o sea yo no recomiendo nada cada quien busca lo que le funciona y el profesional que mejor le ayude pero a mí el fasting me ayudaba demasiado porque incluso me concentro mucho más este el hecho hasta el ánimo el ánimo o sea o sea eso es lo que le estaba diciendo a Will hoy me levanté temprano me levanté mi mamá yo porque yo tengo problemas de horarios digamos yo funciono en la noche y en el día duermo estoy totalmente pero los días de podcast cambio obviamente el horario y me levanté a las 6 de la mañana me levanté primero que mi mamá me levanté con energía hice un poco de ejercicio y mamá más bien mi mamá se levantó y fue como y eso y yo ni yo sé yo nada más nada más déjeme 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 sí estoy aquí y antes eso no yo por más de que durmiera me levantaba cansado y así y el hecho de hacer el ayuno me está sirviendo un montón me concentro más tengo más energía me ha cambiado la vida pero como les digo pero no es aplicable para todo el mundo y es que también hay otra cosa que yo me acuerdo que al principio nosotros este bueno yo cuando estaba un poquito más gordillo me acuerdo que estuve con una con una nutricionista que es mi excuñada y todo y de hecho iba a venir pero no pudo pero este ella me decía ok vamos a ver la cuestión de este las medidas entonces vas a tener que hacer esto de arroz y esto entonces me puso hasta unas barras ahí como en resina para que yo sintiera exactamente las tacitas y todo el elotito ese y la chileta así y esto es lo que tiene mentira que uno hace eso o sea mentira que uno llega y agarra y dice ok esta es la taza que tengo y me digo mentira yo agarro pero hay gente que eso le sirve la gente que sí es que sí tiene disciplina disciplina hay gente que se preocupa que le pongan la vara así o sea pero yo a veces cuando me decían que era la porción de la mano yo decía esta mano me la comiendo mordisco yo no puedo ya me ha dado hambre yo decía no ya tengo hambre voy a comer dos manos yo no puedo yo tengo una gran ventaja en esta a mí me gusta comer vegetales y me gusta comer ensalada no me molesta la vara entonces yo con un zucchini y brócoli yo estoy contento me cuadra la vara pero también usted me pone un plato de arroz con pollo y quién se le niega un plato de arroz con pollo con caracolitos y tiene que haber ensalada de caracolitos ojalá los frijolitos malitos para que no estén muy secos y unas papitas tostadas ve ma es que ve ya son medio hambre ya las medias ya no ya por qué yo puedo comer hasta la una yo puedo comer hasta la una de la tarde y estaba hablando a usted culpa suya sí sí pero no si es cierto es que no hay nada más rico que comer ahora Eric hace una pregunta personal cuando usted tiene pareja la pareja no le dice así como téngame cuidado o sea pues yo le voy a pedir a usted que haga todos los platillos adiós y por haber las delicias y usted no las engorda más de sus parejas bueno eso me recuerda a mi novia a veces por paso ella le comienza a hacer cajetas de conflex y me digo esto me tiene o sea y a mí a mí es que me gusta cocinar también entonces es parte o sea ya quitando al chef sino que a mí me gusta en la casa decir uy vamos a hacer tal bar y es rico hacer eso tal vez uno como cocinero le lleva puntos adelante a que yo agarro y digo man no le voy a poner dos cremas dulces a esto yo por ejemplo la crema dulce no la uso si no es estrictamente necesaria ok ¿me entiendes? pues si yo pongo crema dulce si no es si no es necesaria o sea porque hay gente que a todos le ponen la crema dulce y la crema dulce es bien calórica entonces hay varas que y otra cosa que les voy a dar el consejo en la casa a usted que me ve a usted que me está viendo usted que cree que yo le voy a cambiar la vida le voy a dar el consejo que yo aplico en mi sacrosanto hogar a mal recelo no compro galletas en mi choza no hay galletas no las compro ya no voy a ver ya le dije yo soy un gordo asintomático entonces yo no compro galletas para mi casa no compro o sea trato de comprar papaya y piña pero yo sé que es aburrido lo estoy diciendo pero es la única manera pienso que yo siempre a ustedes no les pasa que llegan donde les dicen usted está obeso y uno dice yo nunca he llegado en el peso ideal siempre le dicen usted está obeso está pre obesidad y aún así porque el problema es en el día a día en que usted llega a un lugar y le sirven digamos huevos revueltos uno podría desayunar huevos siempre y está dentro o si ya le quitas una yema solo clara perfecto pero se le ponen el pancito por allá y eso le queda bien yo tengo una yo hice una dieta de cetosis siete meses una vez y estuve en cetosis hace muchos años antes de que eso se pusiera de moda y entré en cetosis y la vara yo quiero entender eso antes así como un paréntesis explícanos un poquito en cetosis básicamente se reduce todo lo que son carbos para entrar en cetosis entonces el cuerpo comienza y perdón si estoy equivocado porque no es lo que yo siempre he entendido el cuerpo comienza a agarrar la grasa y a sustituir la energía del carbohidrato con la grasa entonces por eso la gente baja el peso tan rápido ya sé cuál es es sustancial y eso es de la dieta de Atkins por ejemplo y el efecto rebote no tiene es que si tiene que haber un efecto rebote es que todo tiene efecto rebote si usted vuelve a hacer lo mismo en casita o sea lo que pasa un día yo estaba conversando con alguien que yo le decía el problema cuando la gente hace una vibrolipo me gusta escucha yo estoy apuntando si usted gara el fronquilón le ponen una banda gástrica le hacen vibrolipo le hacen todo lo que tenga que hacer y lo mandan hecho un popi como el compa ya flaquito pero nada más pasó dos meses y se vio flaco usted no hizo ningún cambio en sus hábitos entonces yo llego y le digo que birras no pero más ahora que estoy flaquito va birra y bajama y chicharrón y harina pizza y toda la hora usted se explotan los toques porque no hay cambio de hábitos cuando usted entra en cetosis usted cambia los hábitos entonces yo por ejemplo la primera vez que entré en cetosis me di cuenta que yo me mandaba como taza y media dos tazas pero de arroz por día y podía ser en la mañana y en la tarde entonces yo cuando llegué ahí estaba en 110 kilos y yo me sentía porque comía arroz comía harina comía pan y comencé a oír una charla por dos médicos y claro yo que soy cocinero entiendo un poco de lo que estoy yo entonces yo además de hacer cetosis y si el cambio es radical pero también es radical con todos los cambios que usted hace en su alimentación yo no le digo a usted que no coma arroz puede comer arroz puede comer pan usted puede buscar los alimentos que usted quiera el problema es desbocarse por un alimento es como cuando dicen que tomarse una copita de vino es buenísimo el problema es samparse la botella y media por noche o sea tomar todo el exceso chismas con razón entonces cuando usted entra en cetosis usted hace un montón de cambios que si usted sigue con ese tipo con ese estilo de vida ya este huevón ya usted se dio cuenta lo que usted le pudo haber cambiado el sueño el anime entonces tal vez no quiera volver a lo de antes dice madre voy a echarme seis birras para pasar toda la noche madre es feo entonces mejor no hoy no me las echo me las echo cuando de verdad valga la pena claro entonces eso es lo que se trata en la cetosis básicamente es una reducción grande de carbohidratos se come mucho vegetal mucha proteína yo que viví en ese estilo un tiempo madre a usted le cambia mucho el ánimo se siente mejor madre vas al baño mejor julian mejor hay un montón de cosas que si te cambian sí pero como te digo hay gente que también come harina toda la vida y no le pasa nada habemos unos a mí yo digo que yo tengo un cuerpo más ingrato del mundo madre yo hago unos desmadres en diciembre madre y una vez madre yo llegué anduve en panta claro fin de año un empante y la vara y que aquí que allá madre llegué a ponerme los rocos y no había un hijo de puta pantalón que me cerrara madre que hecho mierda madre yo me sentía tan mal y decía madre como es esto no había un solo pantalón que me estuviera cerrando madre ninguno y usted decía madre que aguevado madre y menos a Chema madre sí que feo como Holka así no sabe que me pasa a mí que a veces yo llego y yo lo mido para ponerme las medias entonces yo hago así y madre es ahora que parezco el humo así y conforme sea y logro ponerme una o bien o no ya yo digo madre sí tengo que ponerme a dieta o tengo que ir al gimnasio tengo que ver qué hago porque madre qué he hecho a ver necesito que me ayude yo sé que veníamos a reírnos pero es también por calidad de vida porque llegar usted a los 45 o 50 años y que si le diga madre usted no puede volver a comer tal vara porque ya ahora sí se va a chingar entonces yo sí creo que también como que hoy el mundo es más consciente entonces hace una vuelta hay mucha gente que ya busca cocina orgánica la pandemia por ejemplo mucha gente se manda a cocinar en la casa entonces ya comenzaron a hacer conciencia pucha yo esta vara la podría hacer así yo esta vara la podría hacer por otro lado digamos yo en Michoza germino muchas lentejas y como lentejas germinadas madre entonces ya eso es casi un superfood diría yo a mí esta pandemia me ayudó a aprender nuevas recetas de cocina es cierto como Gordon Ramsay y a mí digamos a mí madre yo soy igual que usted digamos qué rico es almorzar con una birra no con seis birras con cinco almorzar con birra madre es sabrosísimo y mandarse una pizzita y la vara es riquísimo pero la bronca es que ya sabemos lo que pasa si se manda en eso y una vara que desde el año pasado tengo en mi casa es que tengo kombucha y en mi casa casi solo se toma kombucha yo no sé yo hago kombucha hago 15, 20 litros de kombucha y es lo que paso tomando y me encanta qué bueno me encanta la kombucha y es una vara que pueden buscar ahí todos los beneficios tiene la kombucha y por ejemplo de verdad yo en mi casa no compro azúcar yo no tengo azúcar solo para hacer kombucha tengo azúcar entonces dirán mami qué chef más aburrido le dije mami qué malo es aburrido mami me está quitando absolutamente toda la ilusión toda la ilusión pero mami me encanta encender el asador por ejemplo y a mí en una parrilla usted puede jamás riquísimo y sentirse que está comiendo en un restaurante o haciendo todas las chanchadas del mundo ahí es donde yo creo que la gente se ha ido educando y también de verdad es un tema por calidad de vida cuando usted llega a la media teja o los 60 años que le diga no hice tanto desmadre porque ahora estoy horrible entonces pero hay mucha información usted se pone a ver programas de cocina ahora hay mucha gente nutricionistas entrenadores personales que tienen estilos de vida distintos y que están enseñando a la gente a hacerlo claro por ejemplo la peor inocencia del mundo y es un error que mucha gente comete comerse un cevichito que rico un cevichito pero si usted le pone tortillas tostadas o ceviche y le tira salsa rosada mejor tienes una hamburguesa madre o sea de verdad si no y además ojalá que le guste bastante la salsa rosada yo he visto gente que no yo soy así no para mí es un saco de leche si no para mí el ceviche es así así como es y como mucho tal vez chile pero para mí el ceviche a mí el ceviche si me gusta con birra no no con birra casi todo hasta los huevos revueltos digamos yo a mí me cuadra combinar birra con el almuerzo a mí me cuadra digamos la birra pero el ceviche sí ceviche o un chifrijón a mí me pasa igual yo no lo mezclo pero eso sí o sea termino de comer y va birra digamos me dejan los mages que están birre y rey piden una boca y pasan a tomarse una gaseosa porque no pueden comer con birra es juicio a mí me pasa igual pero yo no no pido nada digamos sino que después me pido la birra y termino de comer y tomo birra pero a mí sí si estoy comiendo y tomarme un trago de birra me sabe raro me sabe feo entonces no no mezclo no yo solo ciertas comidas así que yo ya digo es que esto es si no le pido birra sí sí por ejemplo chicharrón ceviche ceviche va con birra o sea si no hay birra yo no como el chicharrón o sea carne asada una carne asada sin birra no es carne asada es igual cereal leche condensada si eso no existe no 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 es que ahora que dijiste eso me hice decir porque estuve leyendo en aras de este podcast que una gente que se llama Darwin Nutrition en Francia hicieron un estudio ¿verdad? y dicen que el incremento de peso confesado por la mayoría de los encuestados de esos estudios no extraña a los expertos en nutrición porque dice que comer entre horas un estilo de vida sedentario los continuos viajes a la nevera y la reducida actividad física son la combinación perfecta para engordar y eso lo hacen basados en la pandemia porque hay mucha gente que está bien agarró y dijo voy a curiosear y voy a hacer cocina pero hay otros más que dicen estoy en la choza a esto y ya tengo birra a esto y ya tengo ya tengo snacks a esto y ya tengo un Mike con todo el combo ahí entonces o sea aquí lo que se rescata a fin de cuentas y por eso lo traje a colación es entonces que hay que tener los huevos bien puestos para poder llegar y hacer esa diferencia o sea si uno quiere bajar de peso y llevar esta cuesta de la panza de uno a mejor puerto yo creo que lo que primero tiene que trabajar uno es en crearse el avi yo creo que y reforzando lo que dijo Eric este el hecho de que ahora uno puede conseguir información de diferentes entrenadores de diferentes temas de o sea diferentes tipos de cocina y así yo siento que es enfocarse en que le beneficia más a uno porque por ejemplo yo empecé hacer dieta por bueno y Will lo sabe no fue ni por porque yo no padezco de nada estoy gordo y todo pero no padezco de absolutamente nada no me interesa como el que dirán o sea no empecé por lo que normalmente la gente empieza yo empecé porque leí algo de filosofía donde dice que uno es básicamente lo que come y de verdad me metí en un pedo de filosofía y por eso empecé a hacer dieta o sea no empecé por otra cosa entonces yo creo que es buscar eso que lo motive a uno a tomar esa decisión y si usted encuentra el nicho que a usted lo motiva ya ahí en adelante es nada más ir a pasitos de tortuga para poder salir adelante creo yo no sé que opinan es que tiene que haber un incentivo y recordate que hay parte de mucha gente que se deprime y no come pero hay otros que se atascan con lo que sea el problema es esa vara que si usted se puede analizar a ustedes nunca les ha pasado que van y se jaman algo y dicen para qué me comí yo esta vara y estaba yo como un perro envenenado el resto del día es que es exactamente o sea usted agarra y se manda una vara que dice estoy como un perro envenenado yo por ejemplo con el dolor en el alma ya a mi no me siento también mandarme un montón de carne ya tengo que volverme más como a comerme una carne más magra pero antes que uno pedía apuntes o lomo y la grasa la quemaba un toque ya a mi a mis 42 años ya me patea entonces ya yo no me voy a comer porque si no me quedo enfermitico entonces es esa vara de cuidarse usted hasta cierto punto pero yo no sé vos andas como conmigo vos tienes como 37 años 39 a usted no le pasa digamos ya te estoy queriendo la carne que las gomas ya no son iguales no jamás jamás ya uno no las puede o sea yo me pego una borrachera y a mi me encanta el guar yo pego una borrachera y ya no puedo ya porque lo sé yo no me puedo pegar una mica igual que antes entonces ya que hago vasito de agua voy a ir con el agüita y el vinito y una vara porque ya como antes que uno se bebía lo que le dieran pero lo que le dieran ya no lo puede hacer uno no hombre no usted está joven usted está joven está joven ah ma usted que edad tiene 27 ma espérese a los 40 años para que vea usted una goma ma por los pronósticos por eso a los 40 años una goma ma usted debe sentirse y digo amigo no te das un rayo que te esté sobrando de verdad una goma a los 40 años no es lo mismo entonces yo a mí me sigue gustando más que el pan la cucharada pero madre ya agarro y digo madre va a tomar agua mi novia me trae algo y me pone en la mesa toma el agua para que que duro me da miedo me da miedo llegar a eso porque a mí me encanta enfrentarme entonces yo digo o sea me preocupa llegar a ese o sea y voy a llegar yo ahorita a los 31 y una goma ya yo palmo horrible imagínense yo a 31 y es que tras de todo yo solo una vez en mi vida he tenido goma yo me he pegado fiestones y no sé lo que es que me dé una goma es que tiene 27 años 27 años de verdad lo que me daban me lo bebía y decía estoy enterito estoy enterito voy a seguirla y al día siguiente va nuevo sin dormir y sin nada usted agarraba se enfiestaba y al día siguiente se levantaba breteaba todo el día y a las 5 estaba otra vez que traiga otra pero madre ya esto se da eso me acuerdo una vez por cierto estaba con él en el mismo mes en un evento que nos habían invitado te acuerdas de McDonald's y madre y me pasaban y el vinito yo soy tomador de vino a mi me fascina el vino pero madre y nos tomamos 3 copas y yo ya la M la veía así y yo decía yo me bajaba una botella de esa de Chardonnay de la YouTube madre 3 copas y yo dije madre no ya esto es la edad que hijo de puta es igual hasta con la comida yo comienzo a desayunar pan todos los días y cuando me doy cuenta ya la vara se está y es que no hay nada más agudado que andar una chema o una tallada y usted dice este botoncito yo hay veces que llego y digo madre así se ve tu anes pero me fascino voy a la sala y me siento en el sillón no estoy conmigo si se arruga así no puede andar conmigo todo el día entonces esa vara de que usted dice es igual con la jama es igual con el tápiz es igual con todo pero también yo creo es lo que uno a veces debería de los que tenemos hijos porque yo tengo un carajillo de 13 años ese hijo de puta no se lo come a uno porque no puede ese madre yo un día lo pasé a recoger donde mi mamá para llevarlo a comer y me llama mi mamá me dice Joaquín está almorzando y el madre aquí con un plato de macarrones y yo le digo Joaquín acaba de comer ahí donde tu prima se levantó de almorzar y se fue y entró al chante y pidió jam otra vez yo digo este hijo de puta no se lo come a uno porque no puede usted se acuerda cuando usted estaba adolescente pero es que uno jamaba pero es que pregúntele a Will nosotros no teníamos tanto acceso o jamas desproporcionadas como hay ahora de hecho o sea usted llegaba en la mañana michonas se levantaban a ver compraban un melcochó madre lo embarraban con una barra le daban a usted por allá yo era los que hacía feeling al comercio de la escuela madre porque ahí se pastoreaba uno a las 10 de la mañana madre y uno era un flaquillo después llegaba a la casa le daban de comer pero madre digamos yo no sé si fue en cual de todas las casas en mi casa llegaba le decían a usted hay picadillo vainica con arroz y si no quiere se empalmó el arroz el papillo de hecho así fue como le agarré yo lo digo a los barbudos porque mi mamá era de esas hay barbudos y arroz y chancleta o chancleta o chancleta de postre y uno decía qué mierda los barbudos porque igual no me llena aparte que se ven asquerosísimos porque un barbu va a quedarse pero es asqueroso los actores no quieren los barbudos el hoy muera no soporta un barbudos y mal la col una cola hace un buen el barbudos los barbudos me parecen asqueros vamos a tenemos que hacer una vara pro los barbudos a mi si me cuadran yo soy más los barbudos a mi si me cuadran bueno no puedo saben que como yo porque mi chosa los sábados lo hacían menudos en salsa yo no es que te voy a decir que rico hacer menudos pero si yo llego y si usted me dice su mamá lo que hay son buenos traiga esa vara yo me lo como no lo voy a buscar pero a mi me decían comer hígado menudos me decían comer meniado ayote esa vara esa vara no debería de prohibirlo meniado ayote leche con ayote y chile cebolla culantro y chaval sabe que también tiene que prohibir la sopa minestrone eso también la minestrone hay que prohibirla del mundo ah no pero o sea de rombos la sopa minestrone de esas de mi mamá hacía de esas de mondongo sopa de tortilla de tortilla uy madre esa es otra cosa para mí era sopa de tortilla el mondongo el mondongo el soco madre tiene que ser así como que yo madre solo el de mi mamá yo mondongo yo lo que tengo son como problemas de textura digamos ni lengua ni mondongo ni ven yo no comía lengua y ahora como lengua pero puta me ha muerto diablo la lengua es riquísima pero el hígado a mí no de hecho yo creo que le agarré amor al arroz por el hígado porque yo era pedacito de hígado y tres cucharas de arroz para que no me supiera tanto lo feo del hígado otra cosa que a mí no me gusta y que a todo el mundo le encanta y siempre yo no puedo la remolacha la remolacha a mí me sabe asqueroso una salada rusa en la vida para nada mi mamá es demasiado linda entonces mi mamá me hace con zanahoria y con papa digamos como para que como un dato de esos que son irrelevantes la ensalada rusa no lleva remolacha no lleva remolacha y por qué es así madre en realidad la ensalada rusa es una ensalada vegetal de huevo pero aquí si le echan lleva zanahoria lleva papa lleva huevo yo le he comido así pero la remolacha es un ingrediente opcional de la ensalada rusa lo que pasa es que la remolacha tiñe todo entonces por eso habrá gente que está mamando pero la ensalada rusa el color el color original es blanco no debería o sea si lleva remolacha se va a ver morada pero usted puede hacer una ensalada rusa que está admitida y no tiene que llevar remolacha entonces es no tiene que llevar ahí está mi mamá yo yo ahí está y dicho por un chef aquí no es que más de serio la remolacha no sé es como una vara como extraña además el rábano es otra cosa que yo no soporto no y cebolla uff porque porque sabe rico o sea usted es así pregunta también fuera de contexto ustedes no tienen una camisa emblema digamos una camisa que usted dice esta es la chema que esta camisa si la chema me queda bien es porque estoy bien y si ya se me pasa es o sea va inmediando soy solo yo yo tengo una que digo este hijo de puta me queda talla estoy mamando esa es la camisa emblema es la camisilla mezclilla mía que es cuello cuello chino que yo me la pongo y esa chema a mí me jode estamos feos papi yo a ver que hace porque yo en la pensión tengo una bueno había una chema que yo me acuerdo cuando yo empecé yo la usaba y ahora la usa Carlos Alvarado y no la puedo usar yo porque esa si va y esa que parecía uno así como quinceañera porque esa si se le hacen unos copitos aquí y todo y yo trato de poner y no puedo y yo creo que esa es la camisa emblema el día que yo logre esa camisa entrar en esa camisa voy a sentirme tan orgulloso yo tengo como voy a hacer una confesión así de esas rudas en exclusiva confesional y todo como cuatro camisas hace tres años en el coche que estoy esperando que no las regalo que la hay una providencia no las regalo porque estoy esperando que me queden las redes y ahí están ellas hay una que si yo algún día muriera y alguien entra a mis archivos van a encontrar ahí la camisita amarilla con azul cuadritos esa camisa hace muchos años no queda y yo no la he regalado porque yo tengo la fe que esa camisa pues va a quedar ven ma hay que tener una foto donde usted la usó para efectivamente y la ponerte a la parte de la camisa tengo un par de fotos ma y yo le digo ma como era que si esta camisa me quedaba han pasado 84 años es realidad maldición vamos a corte ma yo es que es la primera vez de que me pongo de verdad a hacer dieta entonces no tengo esa camisa digamos así y usted tampoco todas sus camisas son emblemáticas yo no se que haga 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 no ha aportado nada está flaco aunque sea ma que se haga panza aunque se haga así no y hay una cosa yo creo que a cierta edad uno tampoco puede pretender estar como cuando tenía unos 20 años o sea ma también uno va envejeciendo la vara va cambiando también es una bronca a veces ma seguro usted lo sintió decir ma yo quiero cambiar la vara y bajando el peso riquísimo porque hasta la autoestima sube y todo es una vara muy toal claro o sea y yo me acuerdo que cuando yo me metí a hacer esa vara de estar en 110 kilos pasara a pesar 80 85 pesaba ya al final y yo decía ma es for right yo pasé de camisa XL a camisa M y ya ¿y cómo se sintió usted en ese momento? rico a cachete y usted volvería a tener 110 kilos y usted volvería a tener 110 kilos es una vara que ya uno crea una conciencia de decir yo no quiero o sea yo digo que esa vara es como los alcohólicos anónimos es un día a la vez si la cagaste hoy mañana usted dice bueno mañana voy otra vez a ver cómo hago es un día a día pero digamos yo he visto compas que pasan en la vida un día veía yo uno que se para de jetear allá afuera había un vecino mío ma ese ma todos los días pido un delivery con alguna vara y usted ve la bolsita de cartón y dice ma tú cómo harás ese compas el que se pide todos los días coca cola y se la manda así completa ma yo la coca a mí me encantaba pero es una vara que con los años he ido dejando y si a veces llego y pido una coca no me cuadra comer con naturales yo no me gusta comer con una piña no me hace tanta gracia prefiero una coca por mucho pero es de brinque de la coca tomar kombucha ma y usted no tiene su página así como pasos para hacer kombucha como para que la gente vaya y vaya y vea un tutorial ma eso sería genial además en la página en comedia se opina va a estar la receta de kombucha hago kombucha y kefir también ¿y qué? kefir es otra brujería es que hay que aprender de esas palabras no tengo la menor idea de que es eso o sea porque uno no tiene acceso a esos términos digamos entonces uno dice ma coca pero alguien llega como él y le dice ma no hermano bueno quita la coca joven ¿sabes cuál es un aliado para cuidarse uno? tomar guata uy pensé que iba a decir yo pudo voy a ir si puedes tomar agua pero si usted usted siente la diferencia cuando usted está tomando agua me quedan 10 minutos y usted se compro yo estoy aquí no yo sí hablo no he parado si quieres hacer algo ya no yo sé que se va a soltarse tomar agua es una de las varas que uno debería de hacer por algo hay nutricionistas que le dicen tómese un vasito de agua antes de comer y de verdad usted ahí agarra y le está metiendo un poquito de base a lo que se va a mandar o sea ya tiene usted un vaso de agua tendrá más de 250 ml de líquido de hecho yo antes sí tomaba agua pero no lo hacía como por ahora que es como para cuidarme por decirlo de alguna manera y ahora me tomo 3 litros de agua yo antes si acaso tomaba un vasito de agua después de almorzar o así pero ahora me estoy en el ayuno me tomo 3 litros de agua y súper bien ya cuando voy a comer voy a saber eso es lo que me ha costado me voy a tomarme un yodito también me matiza que rico el yodo eso es bueno no? no sé si eso era bueno pero yo me llevo un montón eso es bueno sí, sí el yodito es bueno sin azúcar o sea un café sin azúcar es que yo tengo problema a mí me gusta cuando tú dices a veces pasa de bien pero digamos aquí es ese hueón verdad que usted se levante como que le da hambre se tiene un yodito y esa vara le baja un toque y lo concentra uno no sé a mí es que ya yo ya sí estoy adicto al café o sea pero ya me lo redujeron porque el madre me dijo es que eso no está a la vara o se toma una taza en la mañana o sea usted puede tomarse solo dos tazas una en la mañana y una en la tarde nada más imagínate que hasta tomar mucha agua es mal es que todos todos los excesos así son malísimos pero digamos en mi caso yo lo que hago es que desayudo de almuerzo con agua ceno con agua y durante el día voy tomando agua regularmente dependiendo de lo que haga porque si está haciendo actividad física yo voy a tomar agua y ahí voy lo que pasa digamos ya como vamos a ir cerrando el mar que conduce ya para cerrando en la casa estos son los 5 estos son los puntos de no vean es digamos pero ahora yo tengo hambre madre y que van a hacer las 12 y 24 madre o llego a la casa y me jamo algo o paso y me compro un pollillo asado o me meto en el primer restaurante de comida rápida que encuentre que además yo tengo la jama ahí en menos de 3 minutos madre de eso se compone esa barra y digamos si hay momentos en el que usted ya da para comerse una hamburguesa o comerse unas papas un pollo frito una pizza porque yo dije madre es lo que tengo y me mandé a esa barra hoy madre usted no se va a morir por comerse eso la bronca es que es más fácil hacerlo a veces yo agarro y digo madre que me comiera madre es más fácil agarrar el teléfono y pedir cualquier barra usted no piensa en cocinar usted tiene una despise que van a comer que levantarse y decir me como que un par de huevos revueltos con una tortilla que que todavía es mucho mejor que pedir cualquier barra que la que ven en la calle claro exacto entonces es la barra la que tenemos es más fácil ok llamemos a esta sección ya que nos quedan 7 minutos va en nuestro programa en comienzo este llamemos a esto operación bikini digamos vamos a hacer los consejos prácticos en esta operación bikini de parte de tanto de la cocina como para ponerse mamey entonces si yo le dijera ya tengo la 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 el espíritu la disposición todo para poder llegar y bajar esta esta curva panza de enero que me recomendaría eric zumba vea yo le diría primero cambia la mentalidad no diga no se puede después matícese con la vara no lo haga de mala manera disfrute el proceso o sea que si le toca desayunar agarre y siente se ponga el desayuno haga el yodo acomode la vara y matícese el rato que va a comer porque a veces a usted le dicen ma coma que es lo que le dice a la gente le dice estoy cansado de comer pollo con verduras si usted lo ve como pollo con verduras está mamando lo va a ver horrible en menos de dos días pero si usted por ahí agarre y dice he visto gente que dice y me encontré el pimentón ahumado y mira que rico que le queda a la vara o sea busque ingredientes que lo maticen y hay varas que usted puede comer tranquilo esa es la otra haga cinco tiempos de comida o sea porque eso ayuda a que el metabolismo esté pegadito ahí es el hombre que no me deja mentir pero es matizar la vara si usted lo hace como tortura yo las veces que me he puesto a tratar de hacer régimen y los hago para aprender un poco unos procesos he tratado de matizarlos me acuerdo que hubo una época en que agarraba bolsitas y metía los brócolis que matizaba esta vara cuánto brócolis y lo pesaba y entonces usted va entendiendo entonces llega y dice yo hubiera un asado pero si hubiera agarrar y servirme un tazón de brócoli con la carne que no servirme un tazón de ensalada de papa porque la ensalada de papa se saca chete pero oye mejor como brócoli me voy llenando y voy pecando y empatando entonces lo que sí le puede hacer a la gente es disfrutar el proceso porque es que hay gente que lo ve como una tortura y cuando usted lo ponen a hacer una vara yo una vez me embarcaron a meterme en un reality de baile a mí no me gusta bailar yo sufrí esa vara yo soñaba con esa vara era un sufrimiento nunca pude hacer el chip y disfrutarlo porque además bailo horrendo entonces es una vara que yo no disfrutaba entonces no pude para lo que mucha gente puede haber sido un ritualísimo para mí fue una tortura entonces si usted se va a meter en un por eso hay que volarse la palabra dieta voy a cuidarme voy a hacer voy a hacer algo por mí y cuando usted va viendo los cambios ya cuando usted agarra y dice madre la camisa L cuando una camisa M usted ve el cambio pero si no usted busca la excusa para en cualquier momento dejar la vara botada claro que es lo que yo le admiro a los mares que van mucho al gimnasio y dicen ma es que ya me maté una hora en el gym para qué me voy a meter a atracarme con una vara porque cuando usted le coge el gusto puede comer rico y se matiza también porque si se matiza ya no hablo más de el hombre de mi parte primer consejo ven a entrenar conmigo el segundo consejo es si ustedes quieren llegar a una meta digamos decir hoy quiero bajar tantos kilogramos no se maten como dice el compañero no se maten de una no se vayan a gimnasio y levanten todos los pesos que hay tranquilos todo esto puede ser paso a paso un día salgo a caminar con un amigo un día salgo a correr un día puedo hacer una actividad física diferente y ya cuando ustedes se sientan más motivados o sienten que ya pueden hacer algo un poquito más fuerte pueden buscar actividades que se vayan acoplando la importante no es solo meterse al gym porque hay gente que no está hecha para el gimnasio hay gente que no les gusta estar metido en un lugar ahí levantando sobre la pesa por una hora hay gente que le gusta algo más divertido algo más movido hay muchas cosas ustedes pueden salir a caminar a la montaña bicicletas natación hay tantas cosas que el cuerpo puede hacer que simplemente es buscar algo que los motive a moverse eso es más que todo lo importante motivarse a hacer algo que los mueva y hacerlo poquito a poco paso a paso algo pequeñito y ahí van incrementando hasta que ya logren lo mejor que quieran van a ver como los cambios físicos se van a ir notando a como ustedes van avanzando ok no cobra porque también hay que tener claro la edad que ya como lo hemos experimentado ya no es lo mismo como lo experimentan ellos y también de que entender de que se puede y que no se puede porque yo jamás voy a pretender verme como Chris Evans en Capitán América porque definitivamente somos metabolizmos diferentes somos pero se puede ver como Thor pero se puede ver como Thor el tema del gimnasio lo que dice el compa yo una vez caravillo me metí al gimnasio hace que tenía unos 30 años para bajarme de la cama tuve que dar vueltas y caer en la alfombra como estoy llorita no me podía levantar no me podía enderezar me mató el compa otra vez casi me vomito ha sido traumante y una que en la banda corredora no para y reventé con su espejo a mi me han pasado cosas en el gimnasio terribles a mi igual yo por eso no voy al gimnasio ya conté las historias a mi me pasó en el gimnasio un montón de cosas que yo dije no voy porque me van a pegar pero como dice Joto hay otro tipo de actividades que eventualmente puedes variarlo con respeto pero yo salgo yo vivo en el centro de Heredia ahí por el Samuel y yo agarro me pongo las tenis cuando yo bajo el sol y soleo hasta la nacional y bajo y lo que vengo es jeteando va matizado en su vara pero cuando te das cuenta tenes una semana de hacerlo y algo cambia yo sé que no es que te vas a poner mamado en dos semanas pero algo va cambiando entonces es hacer el propósito hacer el propósito y ya usted ve un cambio entonces si esa es la curva que usted quiere cambiar entonces ya tiene el consejo aquí de dos expertos síntesis yo diría el gordo asintomático eso me encantó esa era una chema que digan soy un gordo asintomático fui o soy un gordo asintomático eso me encanta todos tenemos un gordo adentro exacto un gordo en pausa que es el que empieza así como tratar de salir evítelo o un fit en pausa también oh que bueno al que se vuelve fit en pausa es toda ese cambio es riquísimo para la gente y yo conozco gente que de verdad fueron gruesitos y cuando se dio cuenta ya nunca más quiere volverse a ver gordito te vas a sorprender cuando veas mis redes sociales porque yo soy un fit también así en síntesis bueno yo diría que lo que dije buscar algo que los motive no necesariamente piensen que en el ejercicio o a ver no en el ejercicio en cómo verme o cómo va a decir la gente o incluso si a ustedes no les interesa aunque sí debería interesarle la salud si no buscar algo que los motive como les digo a mí me motivó la filosofía o sea qué putas pero madre si a mí me motivó y me está ayudando eso es lo que importa entonces eso o sea buscar algo que de verdad los motive y de verdad ponerse esa meta y como dice Joto este no pensar de que uno tiene que hacer todo de golpe paso a paso como en todo en esta vida o sea desde que nace todo lo va haciendo poco a poco usted es la primera empieza a tratar de caminar ya es pues corte entonces eso me gustó mucho me gustó mucho el podcast de hoy aprendí bastante bueno que he hecho entonces si usted quiere recomendarle eso también a otras personas que también están ahí como en la barra cementaria entonces nada más accede accede a yocmedios.com y puede ver este podcast sino también en los avances que hacemos en Comedia se opina CR redes sociales redes sociales bueno en Comedia se opina CR tanto en Facebook como en Instagram ahí estamos bien activos todos los días publicamos cosas mis redes sociales algo como que no soy guión bajo whisky la tuya es así es así ya ya todo el mundo se la sabe menos yo eric consejos prácticos y toda la cuestión donde pueden buscarse que es eric zumbado en Instagram porque soy bajillo y en Facebook también pongo recetas y todo eso es muy importante y yo voy a ser un fan número uno y obviamente nuestro invitado de lujo de siempre nuestro asesor musculatorio es un carácter constructores digo no lo que tiene un proyecto verdad de este si digamos yo ahorita tengo un proyecto que es hacer mi propio espacio de entrenamiento la idea mía es hacer un lugar bastante como se dice lleno de tantas cosas que la gente pueda disfrutar pueda entrenar pueda moverse ya sea artes marciales gimnasia entrenamiento funcional muchas formas de lo que es ese movimiento físico y que la gente lo pueda disfrutar también me pueden encontrar en Instagram como thetahocouch de toho de toho que la gente es Facebook ahí lo van a ver es super importante redes sociales de Jogue Medios ahí todos los días están subiendo contenido Jogue Radio también para que escuchen ahí buena musiquita hay de todo hay varias emisoras con diferente tipo de música y nada y también mucha programación ¿verdad? está bueno hay un montón de gente aquí para que usted no se pierda porque este año viene con muchísimas cosas buenas muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos, chao chao